Este maquillaje está súper en tendencia, se le llama body makeup o en otras palabras maquillaje de chica mala La base queremos que sea mate, una de las características de este maquillaje es que la piel no tenga nada de brillo Para corrector queremos que ilumine, así que toma un corrector que sea de dos a tres tonos más claros Y para las cejitas las queremos bien oscuritas, así que yo voy a estar usando esta sombra que es casi negra Y voy a estar rellenando muy bien mis cejas También otra característica de este maquillaje es que limpies muy bien las cejas, las queremos súper marcaditas Nos pasamos con bronceador para agregar color y lo vamos a aplicar alrededor de todo el rostro, frente, pómulos, párpados y mandíbula Para este maquillaje todas tienen la nariz bien contorneada, así que puedes usar este contorno que estoy haciendo como referencia Ahora sí vamos a sellar todo nuestro maquillaje, estoy usando un polvo traslúcido para aplicarlo en todas las áreas iluminadas Y todas las áreas que sombreamos en crema las vamos a sellar con bronceador en polvo Y para el producto estrella nos vamos a poner unas pestañas bien dramáticas Para labios nos vamos a ir con un tono marrón, así que voy a estar delineando mis labios Y por la parte de en medio voy a agregar un color más clarito Y listo, este es el resultado